En Austin, Texas, donde nació el compa Joe, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde nació el compa Joe, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde nació el compa Joe, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde nació el compa Joe, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde nació el compa Joe, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde nació el compa Joe, aguas calientes donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó En Austin, Texas, donde su infancia vivió, Torres Gutiérrez, la sangre que le heredó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!